Música temperaturas de todo tipo, a lo propio a los extraños aquí hemos desplegado un impositivo de seguridad en todo el estado en paredes, en barris, en iglesias, en espacios como este pero desde luego tiene que haber la conciencia de cada mujer, de cada mujer, de cada mujer, de cada mujer, de cada empresa ¡Gracias!